¡Qué bonito! ¿Qué va a llevar? Bueno, el día de la madre va a llover, va a estar frío, va a estar 60. Va a llover mañana, esta noche y el domingo. Sí, pero el tarde, la noche va a llover. ¿Va a llover? ¿Va a ir al día? ¿Y el domingo pero tarde también? Sí, también. ¿Va a llover? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí dijeron ayer y no doyó nada. Iba a caer una tormenta, ahí está. Ayer no lo doyó nada cuando llegó guerra. ¡Oh, Dios mío! ¡Ahhh! ¡No! ¡No!